La candidata por Chunta Aragonesista al Gobierno de Aragón ha presentado esta mañana los ejes de su proyecto de gobierno y ha destacado como prioritarios los servicios públicos. Política con mayúscula para que no tengamos que volvernos a encontrar casos como además la muela, gran escala, etc. No son tiempos ya de proyectos estrella que muchos no nos creíamos. No es tiempo de que los políticos vengamos aquí a hacer el tonto como algunos están haciendo ante los medios de comunicación. Es momento realmente de trabajar con seriedad, de aportar medidas concretas pero valientes.